Somos Inta Delta del Parque. Trabajamos en el territorio insular de la provincia de Buenos Aires y parte de Entre Ríos. Ganadería Silvopastoril. Producción Forestal. Producción Limbrera. Apicultura. Pecán. Pesca Artesanal. Huertas Familiares. Trabajamos para incrementar la variabilidad genética de salicáceas. Diversificar la actividad pícola y agregar valor a los productos de la colmena. Mejorar la calidad de las producciones locales a partir de la implementación de mejores prácticas. Conocer más sobre la dinámica hidrológica de la región y prever eventos hidrometeorológicos extremos. Participamos del desarrollo territorial articulando con municipios y provincias. Trabajamos para la inclusión social a través de la diversificación productiva, la conexión con nuevos canales de comercialización y el acceso a energías renovables. Investigamos para agregar valor a las producciones tradicionales. Promovemos la conservación de los humedales y su biodiversidad. Somos Intadelta del Paraná. Amén. Amén. Gracias.